hola bienvenidos a mi canal recetas fáciles y económicas y hoy les voy a preparar una receta muy sencilla pero que es muy rica miren hoy les voy a enseñar a hacer un rico espagueti a mi gusto y lo que vamos a necesitar es una carterita de tocino miren este es el tocino pero usted puede comprar de su preferencia yo en esta ocasión compre de este dos bolsitas de espagueti yo voy a hacer dos porque son como siete entonces pues tengo que hacer mucho y son dos bolsitas es como una mitad de cebolla 4 dientes de ajo sal y pimienta al burro y miren aquí tengo un sartén que lo vamos a calentar para poder poner nuestro tocino que lo vamos a partir así miren en puros trocitos chiquitos miren y aquí vamos a poner poquito aceite nada más poquito porque el tocino suelta mucha grasa nada más es como para que no se nos vaya a pegar y vamos a ponerlo y miren y enseguida vamos a picar la cebolla en cuadritos muy chiquitos que más chiquitos estén más mejor miren muy menudito y miren y de igual manera los cuatro ajitos los vamos a aplicar lo más menudito que se pueda y miren ya tenemos aquí el agua hirviendo entonces ya vamos a poner nuestro espagueti no le vamos a poner aceite nada más le vamos a poner un poco de sal al gusto y miren cuando miren que el espagueti lo agarra y todavía siente como que truena así en el centro del espagueti entonces ya le apaga para que se termine de cocer aquí en el agua caliente y cuando usted vea que ya el tocino ya soltó su grasita mire que ya salen burbujitas en este momento le vamos a poner el ajo y la cebolla que ya se está haciendo como chicharróncito entonces vamos a parar miren pues el tocino ya está bien doradito ya está hecho chicharrón entonces en este momento ya vamos a agregar el espagueti no les mencioné jugo o magui porque pues este es al gusto verdad es como salsa de soya le quiere pues le puede poner y de todos modos le va a quedar le vamos a poner un poquito de caldo de pollo un poquito más como para darle sabor pues déjenlo pruebo espero que les guste se ve sencillo y pues a lo mejor no se les hace que tenga buena presentación pero sabe bien rico muy rico y pues ya saben si les gusto este video regalenme un like suscríbase y muchas gracias por verme que Dios los bendiga adios